Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Familia de la Fe, muy buenos días, muy buenos días, saludándote Un placer compartir contigo estos minuticos, espero estés muy bien Vamos avanzando ahí con los días, conociendo más estos códigos Sacados todos de la Palabra de Dios Tú sabes que la Palabra es lámpara que ilumina nuestro camino Por eso es tan fundamental conocerlos y ponerlos en práctica Amén familia, hay un versículo en Proverbios 11, 29 Donde dice, el necio es siervo del sabio de corazón Escucha eso, el necio es siervo del sabio de corazón Y es un versículo un poquitico fuerte Pero es para que hace un paralelo, ¿no? De lo que es una persona necia Y de lo importante que es una persona sabia El necio es el que cree que puede avanzar en esta vida sin Dios En Jeremías 4, 22 dice, porque mi pueblo es necio No me conoce, hijos torpes, no son inteligentes Entonces mira la manera como el necio es visto a través de la Palabra por Dios Y hay otro Poderio que dice, el que se vuelve terco De repente y sin remedio será quebrantado Familia, cuando uno es terco en sus pensamientos Necio, duro de ser bis Pues se va a dar muy duro contra el mundo Es algo en lo cual tenemos que siempre pedirle a Dios sabiduría Es algo en lo cual tenemos que clamar Porque hay un reclamo fuerte ahí A través de la Palabra que Dios hace a su pueblo En Romanos 1, 22 dice Profesando ser sabios Se volvieron necios Hay caminos que al hombre le parecen correctos Pero su fin es camino de muerte Entonces tenemos que siempre estar buscando La sabiduría de Dios Y por eso en Santiago pues nos da una recomendación El que esté falto de sabiduría Pídala, pídala Pídala a Dios Sabiduría para la familia, para el matrimonio Para los hijos Para tomar buenas decisiones financieras Para que Dios guíe Dice Santiago, pídala a Dios Y Él se las dará Dice, pues Dios a todos generosamente Sin menospreciar a nadie Nos dará sabiduría Entonces sí es muy importante Muy clave Pedir sabiduría de Dios Que Dios sea el que nos dé la dirección Frente a las decisiones que tomemos en la vida Proverbios 16, 16 dice Más vale adquirir sabiduría que oro Escucha eso Más vale tener sabiduría que dinero en la cuenta Que tener millones en una cuenta bancaria Es mejor tener sabiduría Y sigue diciendo Más vale tener inteligencia que plata Ese versículo es hermoso Es mejor tener sabiduría que oro Y es mejor tener inteligencia que plata Familia Entonces Esta mañana En este día Ora al Señor Para que te dé sabiduría Y no seamos necios Porque el necio Se vuelve esclavo Del sabio de corazón En el corazón Es donde tenemos que pedir Que Dios intervenga Porque tú sabes Que los pensamientos de Él Son más altos Y sus caminos son más altos Que los nuestros Entonces Cuando encontramos la sabiduría de Dios Encontramos la vida Y recibimos el favor de Dios Para cada día Familia Necesitamos ser personas dóciles No tercos No necios No obstinados No duros De ser vis Sino personas dócilas Dóciles Que todo el tiempo Estemos pidiendo Sabiduría del cielo Para que Dios nos pueda usar Y nos pueda poner En lugares de autoridad Es algo en lo cual viene Cuando Dios nos desata O ponen nosotros sabiduría Para hacer las cosas Ok familia Estamos aprendiendo este código Esta mañana De que pidamos sabiduría Al cielo Porque es mejor la sabiduría Que el dinero Que las cuentas Que los títulos Es mejor la inteligencia Que la plata Que las joyas Y todo lo que el mundo pueda darte Cuando tienes sabiduría de Dios Sabrás Disfrutar Lo que Dios ponga en tus manos Así que oro Para que tengas un día lleno De la sabiduría del cielo Sobre tu vida Y tomes decisiones guiadas Por el Espíritu Santo Recuerda Soy el Pastor Carlos Bermúdez Y junto con mi esposa Estamos trayendo Estas reflexiones De lunes a sábado Espero Que sean de bendición Para ti Y Que las pongas en práctica Familia Que las pongas en práctica Un gusto Espero se cuiden mucho Dios los bendiga Les amo Chao, chao SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS para tu vida